Hola, ¿qué tal? Nos podemos encontrar en Haz tu parte, este programa que mantenemos en plataformas, en redes sociales para hablar del Perú que podemos, del Perú que estamos construyendo de a poquitos. Estoy esta vez en casa de Javier Chino Rubio, un viejo amigo, un viajero incansable, un artista de la madera, un carpintero, un evanista, un hombre que ha dedicado 35 años de su vida a crear maravillas con la madera. Y Chino está presentando una colección nueva que se llama Escenas del Perú, un testimonio suyo, personalísimo, de lo que el país tiene en cuanto a su riqueza arbórea y sus animales más emblemáticos. Animales y árboles emblemáticos como moyes, algarrobos, mangles, chachacomos y también osos de anteojos, puma. Todo esto Chino ha querido graficarlo en unas tallas, en unos tallados, en unas esculturas en madera preciosas que vamos a conocer ahora. Es un gusto hablar contigo Chino, vamos a remontarnos a tantas experiencias juntos, pero quisiera que tú le cuentes a la gente que nos sigue, porque estás haciendo bien tu parte, estás trabajando desde el arte, desde la madera, para que los peruanos reconozcamos cuál es el valor que tiene nuestra flora, nuestra fauna, nuestros recursos naturales. Voy a pasar al comedor de la casa de Chino, que es además una pinacoteca, está llena de cosas lindas que voy a ir mostrando. Se ve que el hombre es un artista, pues, consumado y que ama este país, ¿no? Vamos a conversar mucho de lo que está haciendo. ¿Voy a saludarte o no? Chino, cuéntanos, ¿qué es Escenas del Perú? Mira, es una chamba que tiene que ver con la naturaleza peruana, ¿no? Que tú y yo sabemos que es magnífica, es muy variada, tiene una cantidad de seres vivos maravillosos, ¿no? Pero que, no sé por qué motivo, mucha gente no lo conoce. Entonces, yo pretendo con esto generar la curiosidad sobre lo que tenemos acá en el Perú. En esta colección de escenas del Perú, hay una serie de siete árboles que tenemos acá que representan el corte transversal del país. Empezando desde el nivel del mar que tenemos, el mande y el maravilloso cocodrilo del trompe, que es un animal hermoso y acá, desgraciadamente, en peligro de extinción. Vamos subiendo por el agarró con el oso de anteojos, el molle con el venado de cola blanca, chachacomo con puma, la maravillosa puya Raimondi con el zorrito andino y el picaflor gigante también, que es una ave linda. Bajamos con las vertientes orientales y tenemos al árbol de la quina, el conocido árbol de la quina, con el pecarí de collar y terminamos por fin con la palmera, aguaje y el tapir. Con esto, como repito, lo que me interesa es generar curiosidad en la persona que vea la colección, que no se quede solamente en la compra del producto, sino que indague, que averigüe, que si puede viajar, que viaje a esos lugares, con la certeza de que va a encontrar una cosa maravillosa. Yo decía hace un momento una talla, o una lámina maderable, o una escultura, pero ¿qué es precisamente lo que tú has hecho? Porque es inclasificable en términos de una significancia así concreta. Sí, y eso podría ser una equivocación. Me gusta que suceda porque la talla tiene una cuestión magnífica al ser hecho con las manos y traducir el espíritu de quien lo ha hecho. Esa es la talla, la talla artística. Y que estas piezas, que no han sido hechas con talla, digamos, sino con corte y láser, produzcan esa sensación, para mí es un mérito. Me siento halagado cuando sucede eso. Es un trabajo, además, de orfebre, delicadísimo. Y has tratado de reflejar todas las partes de los árboles y de los animales, que son tan variados y tan lindos, y que es difícil convertirlos en un objeto aprensible, porque son animales que viven en el bosque. Sí, de hecho, la mayor parte del trabajo que he hecho ha sido buscando que las plantas y los animales se representen a sí mismos. Si ves, hay dos casos en especial, el puma y el venado, donde los animales están viendo al espectador y hay una atención del animal como si lo estuviese descubriendo el tipo que lo está mirando. Maravilloso, sí, lo noto. Se siente eso de ahí, ¿no? Es una sorpresa. El venadito con sus orejas bien paradas, su cola levantada. Y eso está tomado un tiempazo, ¿no? Porque no solamente es un trabajo de investigación, sino es un trabajo de construcción, entre comillas, del personaje, ¿no? Totalmente, muy aceptado. Y aprovecho eso que has dicho para dar un dato curioso, pero que también tiene cierto, no sé, yo lamento un poco, la quina, por ejemplo, que es un árbol que ha sido tan importante para el país, no solamente por la producción de la quina, ¿no? De la quinina, perdón, sino por estar en el escudo nacional. Pero resulta que es un árbol muy poco conocido. Al extremo, que en un año no lo he podido conseguir el año exacto, pero el Estado declaró como un árbol nacional, como una la quina de mayor importancia del país, a un ficus en Guaraz. O sea, ni siquiera el Estado se tomó el trabajo de verificar que era una quina, en realidad, ¿no? Es como que ha entrado en un olvido muy lamentable. Ya, entonces... Oye, Chino, son siete árboles oriundos nativos del Perú, pero además hay otros diseños, ¿no? Como un bonus track en la colección, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Tengo dos árboles más. Voy a terminar de armar uno ahora. ¡Guau! Mira, acá también hay una cosa que es bonita para explicar. Cuando uno compra el producto, viene el árbol con el animal o los animales y un texto informativo también que habla sobre... habla sobre lo que la persona está teniendo en sus manos, ¿no? Hay un trabajo de investigación que he hecho, un texto corto que da algunos datos, no es un texto cansador, nada. Y como una ficha técnica, digamos, o artística en este caso, ¿no? Sí, 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 claro. Otra vez devuelvo a esa importancia de lo pedagógico, ¿no? Hay que enseñar un poco también. Hay que poner ese punto, ese punto de estar a conocer lo que uno está haciendo. Pero bueno, este es el bonus track. O sea, este es un árbol, a ver... Ah, lleno de maravillosos animalitos. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Este se llama ceibo con orquídeas y animales. El ceibo es un árbol del norte peruano, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 del bosque seco del noroeste específicamente, ¿no? Es un árbol que no solamente da alimento y cobijo a un montón de animales, como el venado, que come sus flores, los pecaríes que duelen entre sus raíces, sino también a muchas plantas epífitas, como las orquídeas. Hay monos, hay una serie de animales que viven en este árbol. Entonces, pensando en eso de ahí, en la variedad, la variación de los animales, hice ese acá, que no, como vuelvo a decir, no pertenece a esta serie porque no tiene un animal, sino tiene un montón. Habla de la diversidad, ¿no? Veo un gallito de las rocas. Un gallito de las rocas. Una tucaneta, ¿no? Un tucán. Un tucán. Hay un monito ardilla. ¡Qué guay! ¡Qué bostro! Hay un sapo también abajo. Pájaro carpintero. Por acá tenemos las orquídeas. Entonces, la idea, Chino, es que esta colección que has trabajado con tanto cariño y que es fruto de años de investigación y de tu talento como evanista, como carpintero, está a la venta, está comercializándose porque lo que tú quieres es llegar a mucha gente. Esto es un lindo regalo, además, para Navidad. Es un lindo regalo para uno mismo, ¿no? Yo voy a comprarme una y ponerla en mi escritorio, ¿no? Y a ver cuál, ¿no? A mí me gusta mucho Chachacomo. Pero tú estás poniendo al servicio de la comunidad, para decirlo en términos menos onerosos, esta colección, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, claro. Es un trabajo y también hay que decirlo, la economía, las utilidades que uno tenga con un trabajo no meritan ninguna vergüenza. La cosa que hace es que el trabajo sirva para algo más, ¿no? No solamente para la obtención de dinero para uno, sino que tenga una otra función. Yo creo que estoy consiguiendo algo interesante acá. Quiero tomarme una licencia también para mostrar la segunda pieza que acompaña eso ahí. ¿Podemos eso? Sí, claro. Es una pieza interesante también. Al ser la única pieza que tiene un humano. Este es el famoso pisonay del Valle Sagrado del Busco. Que hay en Gurquillos, que hay en Andahuaylías, que hay en Yucay. Sí, sí. Es una maravilla. Y es un árbol que cuando florea, tú lo sabes muy bien, es lindo. Se llena de unas flores carnosas, de un color rojo, coral, bien bonita. En las investigaciones que he hecho, he conseguido unos datos bien interesantes también, donde dice que de su corteza y de la semilla, si no me equivoco, se saca un veñino de la misma familia que la de cura. Qué maravilla, ¿no? Imagínate. Bueno, y con este árbol voy a iniciar una segunda serie con humanos. Creo que en realidad el humano también necesita un espacio. El humano no solamente es el ser que destruye la naturaleza, el humano también es maravilloso. Hay que llevarlo por el camino adecuado, ¿no? Pero eso es lo que quería decir, la otra serie que se viene, que es árboles y humanos. Qué bacán, Chinito. Te agradezco por el tiempo que nos has dado y te agradezco en nombre de los que seguimos con aliento del cambio hacia una nueva forma de vivir. Estas pequeñas e inmensas criaturas, estos gigantes del bosque, son seres vivos, ¿no? Y que tenemos que cuidarlos con la comunidad, con las comunidades que lo albergan, ¿no? Esta es una clase maestra de peruanidad, amigo, y de amor por el Perú, ¿no? Así que invitarlos a ustedes a seguir la obra de Chino y alentarlos también, cómo no decirlo, a que siga haciendo eso comprando su colección, ¿no? Uno de ellos, ¿no? O todas, no sé. Yo voy a ver cuál escoger. Chévere, Chino. Gracias, William. Mira el collar de feganía contra el lujo, miércoles. Ya. Mira el collar de feganía contra el lujo, miércoles. Gracias por ver el video.